Estamos terminando. Una hechita ahora para terminar. Antonio cante primero. La señora ahora que lo recoja por ahí. Muchas gracias. A la fiesta de las nieves. A la comisión de fiesta que se lo está currando. Que nadie lo sabe sino que está adentro. A la fiesta que se lo está currando. Una isla que encantaba. Un par de doscientos millones. Una isla que encantaba. Un par de doscientos millones. 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 a conocer mi secreto y hay que abrirme el corazón a conocer mi secreto a conocer mi secreto ¡Viva nuestra reunión! 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 Viva nuestra reunión Y en una casa de campo nos vamos a ver, nos vamos a ver Aunque veáis un millón, hoy no se fue, hoy no se fue Y en una casa de campo nos vamos a ver, nos vamos a ver Aunque veáis un millón, hoy no se fue, hoy no se fue Quiero el que te ponte la pastilla, quiero el que te pon la recolorada Quiero el que te ponte la gesta de su, la que te ponte en su Quiero el que te pon la pastilla, quiero el que te pong a la pastilla ¡Gracias!